1, 2, 1, 2, 3, 4 Tienes la manía de mostrar tu mal humor Con un silencio absurdo Luego me reprochas en la próxima ocasión Lo usas como escudo Tienes la manía de provocar mi orgullo Y pierdo el control Y hará falta odiarte un poco Para amarte un poco más No sé muy bien lo que estamos haciendo Pero no puedo parar Yo sigo aquí siempre a tu lado Y sin poderte odiar Vivo enfermo de tus cosas Hasta el punto de aceptar Que aún no tengo la receta Para dejarte Paso el tiempo así Y no regresa No me quiero a mí Pero regresa Así que disfruto de lo que me pasa Hoy Espero saber Si me quedo o me voy Con el mundo de antes He venido a buscarte He venido a buscarte Cientos de horizontes Vimos cambiar De color Al regresar Sol al mar Paso el tiempo así Y no recuerda Y no recuerdas Que era tan feliz Uh, bajamos recuerda Uh, o por ti o por mí Chau.